Los que se apartan del sendero de la justicia son cobardes Pero bajo el mando de un gran líder, la cobardía no sobrevive Solo soy un toro herido, ebrio, híbrido, disperso y resentido A los peores llamados he acudido, soy la descendencia caducada de un apellido Olvidando todo entre bares, malos aires y respiros, en tus promesas me inspiro La calle de rojo se ha teñido, el fruto verde está escondido entre desmanes furtivos No sé si llegue hoy, abuso de mi suerte, están matando gente del mismo pueblo como un delincuente La sangre está caliente, mucho amarillo, escupiendo hacia el cielo paso asesino El Oscar si no, nada es infinito, excepto el amor por mi madre y mis amiguitos Por eso lucho, con convicción, como papelucho, ya me parece extraño que me llames Lucho Días pasando como rayos de sol, mi piel secándose a causa de los Cambios del clima y su dulce rencor, de aquella inspiración se fue y te dejó Yo sé que estás aquí, que no es para mí, guardo mensajes que quizás te sirví Como papá llorando por verse así, disculpa digo si algo yo no te di Nadie te explica pues no sientes lo que siento, como aquel junkie esperando por sustento Como el enfermo esperando por supuesto, las simples ansias de contarte todos mis textos Pero te fuiste y me dejaste sin cerrar la puerta, sabiendo que tu calidez siempre fue la respuesta Aún espero que me digas que cierres la puerta, cerrar la noche que me digas que eso fue una fiesta Yo sé que esto suena una carta de amor, no, son mis excusas por lo que se me olvidó, si Mis cicatrices esas si las guardo yo, pues, son mis medallas, me recuerdan lo que soy, bless Espero donde estés, me guardes con orgullo, memorias son las huellas, aposentos para alguno El mundo nunca para solo por el fallo de una, pero tu mi universo con el arte en un segundo Yo nunca vi al mundo sentir negro, pero I feel it real, hay morenas en mi cuadra muriendo en la street Balazos de niños de aquí se olvidan de la familia, es por si se me olvida lo que te iba a decir Esta es la guerra, la guerra de Castillo, te quieren sol, no se como todo herido Esta es la guerra, la guerra de Castillo, y de la aleluya al cielo más dirigido Esta es la guerra, la guerra de Castillo, y de la aleluya al cielo más dirigido